Para moquear mi brazo, peligre, modesto y sano Oiga, siempre sínteme, soy feliz, arroba, no tanto gusto, no hay de ver Arrabalena, como un flor de entrenadera que creció en el bachecón Arrabalena, yo soy mi piel malentera de chitana y compadre Si me gana el morfidinario, que me importa el diccionario, el hablar con intención Llevo un techo de nobleza, soy porteria de la pieza, tengo voz de banca de amor Si se le da la ocasión de bailar un tango a rebelde Encrepe su corazón de valor sentimental Arrabalena, como un flor de entrenadera que creció en el bachecón Arrabalena, como un flor de entrenadera que creció en el bachecón Arrabalena, como un flor de entrenadera que creció en el bachecón Si me gana el morfidinario, que me importa el diccionario, el hablar con intención Llevo un techo de nobleza, soy porteria de una pieza, tengo voz de banca de amor Muchas gracias Bueno, vamos a seguir Ahora una pilota Gracias